La falta de gol me preocupa. Primero, si no crearíamos las ocasiones, por ahí sí habría un problema de que estamos haciendo algo mal estratégicamente o en el sistema o esas cosas. Llegamos al área no con la cantidad de veces que uno quisiera porque al final uno quiere llegar muchas veces. Son partidos donde a lo mejor tenía ocasiones de goles, creo que fueron tres muy claras en el primer tiempo y tres en el segundo o dos. Al final son cinco situaciones de gol donde podríamos haber marcado en el partido contra atrás, en un partido cerrado. Lo mismo y así venimos teniendo esa deficiencia que es la principal. El fútbol es de goles y si no marcamos se nos va a ser muy difícil ganar. Entonces tenemos que mejorar. Me preocupa, me ocupa ver qué variantes uno puede elegir para fortalecerlos dentro del área. En lo que son las bajas, me preocupa como cualquiera, pero no. Mi filosofía es que me preocupo mucho por el que entra, el que sale está lesionado y lo tengo que recuperar. Si no, después son todas excusas y no quiero poner. Son 25 jugadores que están a la orden del entrenador, por algo que están en este club y entre todos nos tenemos que hacer responsables de que el que le toque jugar tiene que estar preparado. Así que no, no, me preocupa que se recuperen nada más. Después, lo demás no. Estamos para meternos a la liguilla porque es un plantel que lo hemos reforzado y que tiene que empezar a funcionar. Estos dos partidos, este partido dimos un paso atrás. Si el rival no superó, entonces cuando un rival te supera, tiene muchas cosas que analizar, principalmente en los jugadores que uno elige para iniciar el once y después en el sistema que llevan a cabo ellos mismos, que ahí el responsable es el entrenador, la elección y el sistema. Tenemos que levantar la calidad de lo que estamos haciendo y encontrar las cosas justas porque en ocho días volvemos a jugar un partido de local que tenemos que ganar sí o sí para que las aspiraciones que tenemos no se caigan. Seguimos estando, como lo que dije en el arranque, van dos fechas y pienso que este equipo se va a meter a la liguilla. Para eso tenemos que mejorar lo que te decía puntualmente, Blanca. Siguiente pregunta, por favor. Orlando Castelán, ¿de sí? Gracias, Pame. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe Andrés Orlando Castelán, el servicio informativo en deportes. Profe, ¿con qué tarea se va para esta semana, para lo que viene el próximo fin de semana? ¿Qué tarea tiene que hacer hoy Andrés Lilini con este equipo, con lo que pasó el día de hoy en este encuentro? Buenas noches, Orlando. Fortalecer la parte defensiva. Los equipos crecen de atrás hacia adelante. Si no defendemos bien, seguramente vamos a tener muchos problemas. Entonces, trabajar mucho esa parte defensiva que tan sólidos éramos, o somos, porque también perdimos un partido. Jugamos dos y perdimos uno. No hay ningún tipo de debacle, ni nada por el estilo. No quiero ser tan rotundo en algunas afirmaciones. Trabajar en la parte defensiva, como sistema, y tratar de tranquilizarnos a la hora que lleguemos al área, porque, lo mismo que le decía a tus compañeros, tenemos que hacer los goles que creamos las situaciones, si no, todo es más difícil.